Mientras que una parte de la comunidad artística de México la rechaza, la mayor parte del pueblo la cobija Yalitza Aparicio. Foto, Getty Images for Netflix Desde que Yalitza Aparicio obtuvo el reconocimiento mundial debido al éxito cinematográfico de Roma en la púpila de los críticos son muchos los artistas que han reconocido su talento y han querido inmortalizar su esencia a través de otras manifestaciones artísticas, dibujos, pinturas y murales se han hecho en su nombre, aún a pesar de la envidia de otros artistas que como Sergio Goyri la rechazan por no tener un nombre conocido, o una carrera previa como actriz. La nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, por su papel de Cleo, ha compartido algunas imágenes en las que se encuentra etiquetada, apoyando así el talento de otros en su nombre. Aparicio ahora también cuenta con el aprecio de un artista callejero que llevó el rostro de la actriz al pavimento de una calle de la Ciudad de México. La imagen de Yalitza ahora se puede ver también en entre la avenida Cuauhtémoc y Viaducto, según reportó el portal Infobae. Dicha avenida cuenta también con el rostro de otros artistas que van dándole forma de mural a una sencilla calle que en el talento de Edgardo como lo nombran en dicha publicación se le rinde homenaje a talentos hijos de México. Alexa de Llanos, la hija de Mirka de Llanos, arde en Instagram con su nueva tanguita negra, estoy orgullosa de ser indígena, la respuesta de Yalitza Aparicio a Sergio Goidi. ¡Suscríbete al canal!